Fabián Castillo ha tenido dificultades para rendir en Colo Colo, convirtiéndose en uno de los refuerzos que no ha logrado destacar. Saludos hinchada de lo más grande de Chile. Si quieres saber todo sobre esta noticia exclusiva y no quieres perderte nada de lo que le pasa al cacique, dale me gusta y suscríbete al canal ahora para estar siempre bien informado. Los fichajes llegados a Colo Colo en el primer semestre de este año no estuvieron a la altura. Solo unos pocos lograron consolidarse como titulares bajo la dirección de Gustavo Quinteros, mientras que otros dejaron mucho que desear por diferentes motivos. Lamentablemente, el colombiano Fabián Castillo se encuentra en este segundo grupo. El exjugador del FC Juárez de México no ha logrado ser una verdadera contribución en el ataque del cacique y, para empeorar las cosas, sufrió una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por un tiempo debido a un desgarro. Esta situación coloca al colombiano como uno de los principales candidatos a abandonar el monumental durante esta ventana de fichajes, especialmente considerando la situación del cupo de jugadores extranjeros en el equipo, pensando en las posibles nuevas incorporaciones. Al parecer, Castillo también entiende esta situación y ya está dando indicios de que su futuro podría estar lejos del monumental en la segunda mitad del año. Así lo dejó claro el futbolista colombiano Andrés Ramiro Escobar, en una conversación con el medio deporte en común, al afirmar que Castillo tiene el deseo de regresar a su país en este mercado. Estuve en Chile hablando con Fabián Castillo, y me comentó que también le gustaría regresar. Me dijo que si yo volvía, él también lo haría, haciendo sacrificios económicos, afirmó Escobar, quien busca regresar al Deportivo Cali junto a Castillo tras una difícil etapa en el fútbol finlandés, donde enfrentó acusaciones de violencia sexual. Castillo apenas disputó 10 partidos con Colo Colo en este primer semestre del año, anotando dos goles y brindando dos asistencias en 553 minutos jugados. ¿Continuará la carrera del atacante colombiano fuera del monumental? ¿Y tú, Colo Colino, qué te parece que la partida del cacique se vaya del castillo? El número de jugadores que desean irse solo aumenta. ¿Tiene Gustavo Quinteros alguna influencia en esta ola de salidas del equipo? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!